Venga, buenos días chicos. ¡Muchas gracias! Venga, muy bien. La semana pasada estuvimos viendo un vídeo que nos presentaron sobre la acentuación en las palabras monosílabas y hoy toca el turno a... La acentuación en oraciones interrogativas o exclamativas. Fíjate en las palabras destacadas a continuación. Todas se acentúan cuando se usan en oraciones interrogativas o exclamativas. ¿Qué? ¿De qué te prefieres? ¿El boli? ¿Qué deporte tan raro? ¿Cuál? ¿Cuál es tu casa? Ah, esa de ahí. ¿Quién o quién es? ¿Quién me ha pegado? Ha sido un ups. ¿Dónde a dónde? ¿A dónde a esta tarde? ¿Al entreno de hockey? ¿Cuántos, cuántas, cuántos, cuántas? ¿Cuántas se han enterado en este colegio? ¿Qué ocho años es en este colegio? ¿Cuándo? ¿Cuándo volaré los coches? En un futuro cercano. ¿Cómo? ¿Cómo acaba esta explicación? Con un punto extra. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!